Dale por un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa'arriba, dale la mano, dale por un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las armas Esto va a chistar, los hombres, todavía se vive en la llama, lo que son es actores, porque le encanta entrar, después de chaparrián Todo mano en chaparrián, en chaparrián, todo mano en chaparrián, sube la mano pa'arriba, dale la banda, dale por la제가 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.